Hola, mi nombre es Margarita Kudris y quiero contarles mi experiencia de intercambio virtual. Bueno, al comienzo mi intercambio no iba a ser virtual, iba a ser presencial, sin embargo puedo decir que se llevó de manera satisfactoria porque tuve muy buena atención por parte de ambas universidades. Bueno, realmente creo que pude adaptarme a la nueva universidad, fue un cambio diferente, aprendí sobre una cultura diferente también, siento que pude enmarcar los conocimientos de mi carrera a una realidad diferente. Entonces, creo que estos más otros beneficios a nivel personal y profesional son los que adquiere una persona cuando hace un intercambio académico, incluso si es virtual. Realmente creo que deberíamos darle más visibilidad a este intercambio para que todos aprovechen y puedan también mejorar. Se los recomiendo mucho. Gracias. 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 Gracias.